Bandita, espérenme, primero la cinemática y luego el mensaje Ok Estamos aquí, bandita En el anterior episodio y en este Perdimos a Luis Ovación a Luis, porque si me dio Si me hizo llorar, güey Tenemos aquí varias curas Vamos a mezclar Esta con esta Y ya prácticamente nos colgamos todo Sí, vamos a colgarnos dos Hay que estar al cien Creo que es todo lo que tiene ahí, ¿no? Sí Y ni modo Vamos a tener que seguir nuestro camino sin Luis Tenemos que volver a subir Lo sentimos, lo siento Luis Pero no te preocupes ¿Eida? Leon No hay tiempo de decir esto una vez Así que escúchame Ellos llevaron a tu amigo A la cima de la torre de la clock Si te acerques Puedes llegar ahí Antes de que se vuelva a uno de ellos Ah, así que no eres el corazón Después de todo Creo que debería ser Gracias 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 Te juro Luis Que voy a rescatar a mamacita Ashley No importa que pase Dice La desgracia de los Salazar El detestable Ramón Salazar Ah, es para borrar la cara del detestado de Ramón Este... Golpearlo con algo Pero no tengo huevos Sí, bro Ya sé que tengo el aroma a la batalla ¿Qué tienes para mí, eh? Nada Un spray Yo no como pinche spray A ver, ¿dónde está la... Esa mamada de... ¿Estás de acá? Salón del trono Esa acá Está, pues vamos de una vez ir Para completar esa madre Ya no hay bichos Según yo Vamos por aquí, ¿ra, bro? Por aquí, por aquí, por aquí Vamos por aquí Imagínate ir aquí al trono con Ashley No, vete a la chingada, güey Ashley se va a sentar en el trono, güey No mames Qué bendición Vamos a tirarle un huevo a la cara de Salazar Ah, no mames Mamá, marón Ay, vete a la chingada, güey No, no mames ¡Hola! Me dijeron que tú eras la mejor, ¿eh? Pero vaya mierda. Ok. Vamos al trono. ¿Hay alguien aquí? Eh, no hay nadie. Lo mismo de siempre. ¿Habrá algún huevito por aquí? Porque ocupa un huevito. Para borrar... Esa madre. El rostro... De esa... Ah, sí hay. No funciona con balas. Tiene que ser agua... Aventarle algo. ¡Ay, perro! Estamos en la silla, güey. No tengo tiempo para esto. Está bien, Leon, está bien. Yo que te quería dar un descanso. Pongan, pues, huevitos. ¿Qué es esto? Más documentos. Un tesoro. Vamos a meter esto. Vamos a meter esto, güey. Ahí. Ándale. ¿Qué me diste? Esto lo vamos a ocupar contra Salazar, güey. Pero aquí no ocupa un huevo de oro. Ocupa un huevo normal, güey. Pero estas pinches gallenas no tienen huevos. Las espero culeras, pero tienen un huevo en fa. Y si no tiran un huevo, me voy a enojar el chile. O que hubiera una pinche serpiente, güey. Las serpientes, a ver, a veces tejan huevos. ¿Dejarán algo si la mato? No, no dejan nada. Ven para acá, güey. Tampoco, valió, verga. Valió, verga. Pues ni modo. Lo voy a tener que vender huevo dorado, güey. Sin mamada. A ver. ¡No, güey! ¡Mames! Me lo comí, pendejo. No puede... No, tiene que ser con un huevo, güey. No seas mamón. Me comí el huevo, güey. Vete a la verga ahora. ¿De dónde yo consigo un pinche huevo, güey? No hay huevos aquí en la lejanía. Te digo que hay pura verga. No hay huevos, güey. Vete a la chingada. Ni modo, banda. Me voy a tener que rifar. Ni pedo, banda. Me tengo que rifar. No hay de otra. Mira, asaltamos esto. No importa, banda. Lo hago rápido. Ustedes cierren los ojos. Y todo fue un sueño. ¿Qué hay que tenemos que agarrar de aquí? Esta la combinamos con esta. Y dije que me lo iba a tomar. Para volverme grande y fuerte. Lo bueno es que no avanzamos mucho, eh. No avanzamos mucho. Aún estamos a tiempo. Sirve de que me coordino mejor contra los otros güeyes para... para atacarlos mejor, ¿no? Sí. Eso tienes que decir, Leon. Thank you. Hay que aprender a decir gracias, Leon. Aquí está este güey. Munición de pistola. Mejoramos... Más bien reparamos el cuchillo. ¿Qué tienes para comprar? Nada. Eso pensé. De este lado no hay nada, ¿verdad? O sí hay. Llave pequeña. Para un tesoro. Ni modo. Hay que volver ahí. Vamos rápido, bander. Vamos rápido. No, no se preocupen. No se preocupen. Lo bueno es que estamos totalmente en vivo. En estos gameplays yo he gritado más de la... De lo necesario, güey. No mames. A cada rato. No. No, Leon. No. La verga. Así es esto. Tenemos que dar todo de nosotros para ser mejores. No, no. 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 ¡No, no, no, no! ¡Váyanse! ¡No, no, no! ¡Váyanse! ¡No, no, no! ¡Váyanse! Falta uno Ahí está Creo que era todo, ¿eh? Creo que era todo ¿Confirmamos? ¿Confirmamos? Era todo Ahora sí, volvamos a ir aquí Y no hay que malgastar a ese pinche huevito, ¿eh? Es más, es lo primero que voy a hacer, ¿eh? Y se supone que las gallinas Tienen que tener huevos, güey ¿Y no les veo ninguno? Ahí menos Voy a tener que malgastar este huevo, güey Esto ya lo toqué Pero otra vez No, no sacan huevos Igualmente hago esto Por si, no sé, es una cinemática O algo Mira pinche papucho Leon, así estoy yo Así estoy yo Cacarea pues culero, pero saca un huevo Gracias pinche gallina Eres la verga, tú De una vez, güey, pa' no Mira Si, gallina es una verga Entonces Ahora nos equipamos el huevo Equipar A huevo Nice Vieron, manda, vieron, miren Lo bueno es que lo otro fue un viaje en el tiempo Ya no tienes huevitos Aquí no hay nada Acá había cositas Acá había cositas Se vienen cositas Hasta ahorita estamos totalmente en vivo Todo totalmente en vivo Nice Lágrima índigo Creo que es todo, ¿no? Porque ya no hay nada más para Ah, un cuchillo ¿Dónde? ¿Aquí? No, güey Puro pito, aquí no hay nada ¿Aquí estaba haciendo un cuchillo? ¿Quién tiró otro huevo? ¿Tirás otro huevo? No, ya no hay nada Bueno, pues ahora sí hay que regresar de donde vinimos El huevo dorado Algo curioso Es que Ese se puede utilizar para lanzárselo a Ramón Salazar Y le baja mucha vida cuando esté en el modo jefe ¿Por qué? Porque se supone que antes, ¿no? No sé qué era es esta O no sé qué edad es Digamos que en la época Donde estaba todo este rollo de los caballeros Todo este rollo de los reyes Era, ¿cómo se dice? Era muy mal visto que alguien arrejara huevos A la realeza, ¿no? Eso le quitaba gran importancia a lo que eran ellos Me imagino que los desarrolladores del juego Hicieron esto como un guiño Y a la vez lo implementaron, ¿vale? ¡Ay, vete a la verga! ¿Qué pedo estoy vendiendo por... Esto no tiene por qué estar aquí, güey, qué pedo Me interrumpió mi plática bien verga Ah, cabrón Salve una a regenerar, ¿o qué pedo, güey? Este no tiene por qué estar aquí, güey, sin mamadas Qué pedo Mira, ahí está otra Bueno, más loot De verga, no tengo espacio para esto, vale verga Qué puedo crear Minas sí tengo, así que voy a hacer munición de pistola Entonces también hay arriba Eso no tendría por qué estar, güey, no mames Esas mamadas Mira, ahí hay otra Sí, sí es O me equivoco Eh, creo que fueron todas, güey Confirmo Y hacia dónde íbamos a sacar, ¿no? Sí me saqué de pedo, güey Porque dije, ah, cabrón Qué pedo Sí fue como de, no mames Qué pedo Eso, eso no tiene por qué estar ahí, güey Me quedé en la plática de que Ya será muy malo para la realeza, ¿no? ¿Qué tienes para intercambiar, bro? Si ahorita no tienes gran cosa, güey Voy a reparar esto Y voy a reparar esto ¿De cuál tengo más balas, güey? Sin mamada A ver Puedo crear dardos metálicos Una granada cegadora Granada cegadora Voy a crear dardos metálicos Se ocupan Granada, si tengo Estoy Estoy llenito, güey Estoy llenito Mira, vamos a guardar esto Guardamos datos Tu, tu, tu Sigámonos Ahí nos vamos a enfrentar, de hecho Contra Ramón Salazar, güey No mames Ah, pero por el momento Tenemos que subir todo el pinche reloj, güey Vete a la verga El ocular es lo que no me gusta, güey Esa misión está muy tediosa, güey No tediosa en el buen sentido En el malo, güey A ver, tenemos esta verde La combinamos con esta Y ahí vamos There you go There we go There we go O there you go There we go Eso es de maestra de inglés, ¿no? There you go Eso Una maestra de inglés que sí aprecio bastante Porque sí me enseñó Cositas, ¿no? No es que yo esté pendejo Sino que me enseñó lo básico, ¿no? Pero era muy buena maestra De hecho Eso lo van a entender varios amigos O un amigo en específico El there you go ¿Y aquí empezamos? ¡Chinga tu madre! Mr. Kennedy Ah, perro ¿Te vas a poner así, culero? ¿Te vas a poner de mamón? Hacemos esto Tenemos un güey de escudo Patadita Pa' tu casa Mamaste 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 Mamón No me dejas agarrar el pinche tesoro, güey Ah, vete a la chingada Eh, ochocientas pesetas Vale, es puto Ok Volvemos Recursos ¿Ya no hay nada más? Munición de su fusil No mames Nos quedan cuatro, güey Eso sí es un tesoro muy bueno, eh Es muy tedioso Es muy tedioso Buscar cada pinche pieza Y si te quedas como en nomás Eh, referencia al cuatro Patadita A tu casa A tu casa ¿Qué es esto? Munición de balas Nice Munición de balas No mames Munición de pistola Munición de balas Es lo mismo, güey Este, mira Cargamos la magnum Y agarramos esta Y así vamos Ah, vete a la chingada, güey Como en el cuatro Ja, pendejo Ese güey se murió No, puedo pasar por aquí Ahora tengo que pasar por allá Ya, nos cubrimos aquí Mamaste Mamaste Ay, vete a la verga Me espero Me espero Ah, chinga tu madre Me cubro aquí ¿Qué pedo? Se supone que era así, ¿no? ¿A poco morí? No mames ¿Qué cagado? Vamos Hijos de su puta Madre mala Me voy a hacer entrar Ah, chinga tu madre Ramón Salazar Vete ya Vete a dormir Culero Ya Ya Vete a dormir Culero Ya Ya Vete a dormir Culero Ya Ya Vete a chingar tu madre Güey Ya Muertos Muertos Diablo Desde acá te veo, puto Ah, cabrón No me lo dejó ¿Qué pedo? Entonces tengo que volver A tomar el tesoro Que está acá Es sencillo Es Como se dice Es tedioso Pero no es tan difícil Volver a hacer todo esto Acá quedamos Que está el pinche bonito Póllalo Ah, sí, ya está Uf, referencia Uf Qué placer Qué placer auditivo Hay diferentes tesoros, ¿eh? Patadita Vámonos Pa' tu casa Muerto Aquí había cositas Ah, ya no me salió la bolsa De Ya puedo ver Desde aquí a los malos O tú, bueno Se aprendió eso No, cabrón No mames ¿Tú cómo llegaste, güey? Ni te vi, culero ¿Qué pedo? ¿Ese güey a qué hora llegó? ¿Qué pedo? Ay, güey Ahorita no me metemos nada Ese güey ¿Qué pedo? ¿A qué hora llegó? La estatua De la libertad Vámonos En fuga Fuga, pa' Fuga Patadita Córrele Córrele, corre Córrele ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo? Si estamos en Córrele, ¿qué pedo? O quieren que me haya agachado Qué chingada Madre, no mames Y otra vez volvemos a Ah, vete a la chingada Mejor me voy a subir la vida En esa parte, güey ¿Qué pedo? Escucho un tesoro Ah, chinga tu madre Ramón Salazar Ah, vete a la chingada Déjame ser feliz, culero Ok Ven, güey Toma Toma Ah, toma un cuchillazo, güey Vete a la verga, ya Déjame descansar, culero Ya, toma también, culero Y ya Fácil ¡Spirrón! 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 Eh, tenemos que Le agarrar al pinche tesoro ¡Spirrón! 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 ¿Qué podemos hacer? Tartos metálicos Granada cegadora Munición de su fusil Chinga su madre Vámonos ¡Ah, pinche perra! ¡Hija de! ¡Toma! ¡Toma! No me hace falta nada, ¿verdad? Vamos bien ¿Qué es esto de rifle? Mira Hacemos esto Recargamos esto Recargamos la escopeta Y... Pues ya Tenemos lista para munición de rifle Y recargamos una vez al rifle ¡Hasta acá los veo! ¡Hasta acá los veo! ¿Qué pasa con el güey? Que siempre venía ¡Ah, qué pedo güey! ¿Qué pedo güey? ¿Por qué me alcanzo ahora? ¡Ah! Ahora sí no sé por qué me alcanzo güey ¿Qué pedo? A ver Si me voy derecho Yo pienso que me voy a ir Me voy a ir justito güey ¡Toma, puto! Listo, pasamos la... ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga a tu madre! ¡Ah, chingas a tu madre! Cada que respires, culero Nos chingamos la hierba verde ¿Tu cuerpo qué? ¿Tu cuerpo qué, puto? ¿Tu pinche cuerpo qué? ¡Ah! ¡Ah! Orale puto pinche Te quebré el cráneo puto El cuello digo Ah chingas a tu madre Ah chingas a tu madre Ok que puedo crear Mientras Se va esa Subimos Bótate a la verga Este tenemos otra La hacemos De esta Hay tesoro aquí O que pedo Sorry Musta slipped Vamos a dejar caer la bola, güey Mira, ya mato a varios Dejamos caer otra por las dudas Ah, son listos los perros Suben, suben, suben Mamaron Mamaron, mamaron Acá hay cositas, mira, un tesoro Este, nos la chingamos Sí Espejo de perlas y rubíes Vete a la verga Otro peri Mamaron, otro, otro, otro Vamos a ver qué loot soltaron Y fue todo, güey Creo que sí fue todo Aquí me marca que hay un tesoro Ah, de ser ese, güey El que está ahí abajito Ok Let's go Imagino que va a ser este tesoro de acá Reloj elegante Vete a la verga No mames, güey ¿Qué hacemos? Minas adhesivas o munición de pistola Munición de pistola, güey Chinga su madre Esta se ocupo Ya parece que no hay nada, ¿verdad? No hay ningún tesorito O algo Algo por el estilo, Pri Creo que hasta el momento estamos bien, ¿eh? De una vez vamos equipando estas madres No Listo, vamos a subir Sí, no hay nada No hay nada No, no hay nada Muy bien No Que sonrisa Sonrisa Están No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Madres Recargamos esto ¿Qué pasó, monero? Te vendo este Te vendo este Te vendo estos A ver, ¿qué puedo mejorar? Quiero mejorar el cuchillo El chaleco, obviamente Y déjame ver A cuánto me saldrían Estas Ay, perro, la más cara Veintisiete, no sé si sería Buen precio, ¿eh? Mira esta, porque tengo un chingo azul ¿Es qué pedo? Así era En cash El huevo, no, men, no Que te venda mi huevo, no, estás pendejo A ver ¿Qué puedo intercambiar aquí? La culata de la TMP Para tener mayor facilidad de tiro Pero no tengo espacio Es el pedo Es el pedo, Pri La culata vale ocho La pólvora Está lleno Está lleno, ¿o qué? A ver, ¿qué puedo hacer con este? Tengo granada de gran potencia Amuniciando ese fusil Y de rifle Es que la de rifle Te va a llenar espacio, güey La de rifle, güey Chinga, se va Andale, así Yo pienso que ahí estamos bien, ¿eh? Ahí estamos pilas Estamos a punto de Entrar contra Ramón ¿Cuánto habíamos grabado? ¿Qué en él? Ah, sí me alcanzó a chingar Hello, stranger I see you the next time Buonero Aquí estamos, Pri Todo nuestro recorrido, men Ok, men Ok Hay que reparar gastos ¿Qué y qué tenemos? Tenemos granadas El huevo de gallina, men Este lo tengo que aventar Y que pegue el mero putazo, güey Porque si no vale verga ¡Vamos! ¡Pinche Ramón Salazar! ¡Valiste verga! ¡No toques a mi ruca! ¡No toques a mi ruca! ¡Cállese! ¡No hablas demasiado! Te hablas demasiado Cállese, viejo lesbiano Y empezó el caos y la destrucción Porque ese buey tiene superpoderes Cuidado Leon, cuidado con ese buey ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! ¡No! Why don't you show me what a first-class secret is like, do your own actions! Where are you going? I have it! I have it! No mames! Valió verga, wey! Ni modo, toca plan B! Toca plan B, wey! Ay, vete a la verga! Y'all gonna be a miss! This show has only just begun! Where are you going, bitch? Calm down! I'm gonna kill my hat! me acabo de llevar a la verga ahhh que asco shut the fuck up que hablas demasiado ahhh 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 déjame curos tengo curas bestia la verga we al da jaube bajó un chingo de vida con esa mamada no tengo para hacer bala munición de pistola sí cállate que te ganas con matarme ay vete a la no seas mamon que mamada we no 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 que es esa perrada que me baja un vergo de vida no 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 ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Tracora ¡Ah, huevo! Lo chingamos y sin el huevo dorado, güey Y antes de que acabase de grabar la hora Chingó su madre, Ramón Salazar, güey ¡Qué bendición, güey! Maquillaje todo puto todavía ¡No mames! ¡Qué pinche coraje, güey! ¿Qué hay para agarrar aquí? Tenemos recursos Paralitos Munición de escopeta ¿Esto qué podemos hacer? Munición de fusil ¿Puedo utilizar para este? Este lo vamos para acá Recargamos esto Pura pólvora ¿Qué más tenemos? De este lado De este lado Y no puedo tomar eso Son pólvoras Déjame recarrear todo Antes de ir para allá Esa fue una buena pelea No hay tiempo que perder Porque tengo que salvar A mamacita Ashley Hasta ahorita llevamos todo muy bien Llevamos todo correcto Todo chido ¿Qué podemos hacer? Munición de fusil O de rifle De su fusil La neta Se ocupa más que nada De su fusil Otra de su fusil Bajamos 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 Y yo pienso que aquí Queda el capítulo Perfecto Porque aquí Ahí está el bote Ahí llevan a Ashley No te preocupes Leon Vamos a rescatarla Vamos a rescatar Vamos a rescatarla Vamos a rescatarla ¡Ah, qué pido, güey! ¡Vete a la chingada, güey! No mames, todas las veces que estoy de la mierda inmersa No mames tú y la mierda ¿Qué más dejé acá? No, dejé nada, ¿verdad? Me tomó este... Este zumito Y así nos llevamos hasta madre Ándale Creo que acá de este lado no hay nada Vamos por acá Ahorita vamos todo bien, ¿eh? ¡Ah, cabrón! ¡Qué pido! Quiero llegar antes de acabar la hora, güey, con Nader Quiero llegar antes de acabar la hora, güey, con Nader Que no creo que se pueda ir al chile Creo que ese fue mi último ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Este... A huevo, alcancemos a llegar antes de completar la... La hora Verga, ya no tengo espacio, güey Verga, ya no tengo espacio, güey Miren, gente, se me va a acabar la hora aquí No importa Lo cortamos aquí y vemos el siguiente capítulo ¡Chau! ¡Banta! ¡Banta! ¡Banta!